Están con nosotros Liz Meléndez, que es del Movimiento Flora Tristán, y Paola Martínez, que es representante de Con mis hijos no te metas. Aunque parezca mentir, están sentadas juntas y cerquita, por lo menos por ahora. Hay mucha desinformación, que lamentablemente es dirigida y tergiversada por determinados grupos, entre ellos, desde nuestro punto de vista, Con mis hijos no te metas. Las Naciones Unidas plantea que los estados, al 2030, tienen que haber avanzado en la igualdad de género. Se debe enseñar una educación sexual, pero una educación sexual que parta justamente desde el aspecto científico y biológico. Ellos están proponiendo y están promoviendo que exista a través de la educación sexual integral conocida como ESI. Eso es lo que dice, vive tu sexualidad de manera completa. Se les abre otras puertas, como por ejemplo, ¿qué? El aborto. Me quedo sorprendida con la cantidad de discursos retrógradas que escucho en este momento, y que nada tienen que ver con la verdad. Profundamente antiderechos de las personas y discriminadores, aunque no lo quieran ser, se encargan de decir una cantidad de mentiras. Falso, ¿por qué ninguna? Porque estoy hablando. No entiendo por qué inventan tanta posverdad, tanta mentira. Me da mucha pena escuchar tanto discurso de este tipo de calibre y retrógrada, ¿no? De pensamientos tan retrógradas, porque ya ni siquiera son conservadores. No hay más forma más descarada de decir que nosotros estamos mintiendo cuando la realidad es clarísima. Dice, el coito anal es una práctica sexual común que consiste en la penetración del pene a través del ano, tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales. Y se les indica cómo deben realizarse esas prácticas sexuales. El coito anal es una práctica que está cobrando fama en nuestros gustos, en lo referente en relaciones sexuales. Estamos hablando de chicos de 11, 12, 13 años. Fuera tapujos. 10 beneficios de la masturbación femenina. Y así podemos continuar con inclusive poses y también juegos y juguetes sexuales que se expuso a estos niños. Eso no es cierto. 12, 12 y 13 años. Es totalmente cierto. Eso está en el libro, repito, de educación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Esto es lo que pretende Lessi enseñar en el Perú y como lo viene haciendo en el mundo entero. Estoy mostrando con pruebas y que todo el mundo lo puede revisar. Sigo perpleja con la cantidad de mentiras. No es ninguna mentira. Sí es una mentira tal cual se coloca. No es cierto que estos contenidos estén vigentes actualmente. Sí están vigentes. Y tampoco es cierto que ese sea el contenido de la educación sexual integral. Sí es el contenido. Esa es... ¿Me vas a dejar terminar de hablar? Es el contenido. Es que me interrumpes o hablas tú. Es que es el contenido. Hablas tú. Es el contenido. No, pero termina para que me dejes hablar. Es el contenido porque está vigente. Ya, termina, termina, termina. Ya, ¿puedo? Ya, ok. Yo soy madre de familia y por supuesto que me preocupo. En casa tengo que ver lo que le están enseñando a mi hija, ¿no? Pero no puedo ser yo. Yo no soy el Estado. Acá lo que se pretende es que sea el Estado el que reemplace a los pares de familia. Nosotros estamos de acuerdo que se enseñe a los niños y a los adolescentes de acuerdo a su edad cronológica. Todavía no corresponde a un niño de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 porque está en pleno crecimiento. Entonces nosotros les enseñamos a ellos al momento de la espera, al momento correcto, que esa torta o ese jugo delicioso va a ser disfrutado de una mejor manera en un tiempo posterior. El inicio temprano de las relaciones sexuales lo que va a conllevar justamente es o que salgas embarazada o que te enfermes con alguna enfermedad de transmisión sexual. No están vigentes, ¿no? No se encuentran en los materiales educativos. Tampoco. Es una falta de respeto. No lo he puesto delante de ti, le estoy poniendo solamente a su hijo. Sí, claro que sí, es una falta de respeto. Yo soy una panelista muy respetuosa. Lo peor aún es que daña la integridad de las niñas. Existen varios métodos para realizar un aborto seguro. Este material ha sido entregado a niñas de 10, 11 y 12 años. Ese tipo de información tendría que probarla, ¿no? Existen varios métodos para realizar un aborto seguro. Yo también por ser mi consejera. Dependiendo de la etapa del embarazo y las instalaciones del proveedor de cuidado de la salud, los métodos de aborto incluyen medicamentos o un procedimiento quirúrgico. Tienen una agenda contraria a los derechos humanos, contraria a la democracia, contraria al bienestar de las mujeres y de la población LGBTI. Se han encargado durante todos estos años de tener este tipo de performance, por decirlo de alguna manera, de discursos donde malinforman, muestran cosas. O sea, lo que tú dices, Liz, esto no está pasando en los colegios. No, eso no está pasando en los colegios. Y en realidad tendrán que probarlo, ¿no? Y que la verdad tienen un pensamiento muy perverso, porque inventan cosas, hablan desde la posverdad. Son las organizaciones feministas las que han logrado grandes cambios en nuestro país para que estemos aquí sentadas con un mínimo de garantías. Todavía hay muchísimo por avanzar, seguiremos trabajando. Lo que he llegado aquí es por mi esfuerzo, por mi mérito, por mi sacrificio. Es simbólico. Por el trabajo de mis padres. El feminismo a mí no me dio absolutamente nada. Y esa es otra falacia, es otra mentira de estas organizaciones. Que hablan a nombre de nosotras. Yo les digo a la señora de Flora Tristán que no hable por mí. El feminismo no significa absolutamente nada para las mujeres que realmente creemos en el esfuerzo, en el sacrificio para obtener lo que nosotros queremos. Las feministas nos insultan. El único discurso de odio que yo escucho en esta sala es el tuyo, lamentablemente. Es que yo no te odio. Lamentablemente, yo creo que hay un adoctrinamiento en quienes están en estos espacios que yo lamento y hasta miedo me da. Y este tipo de discursos no ayudan porque generan, lamentablemente, mucho odio. El feminismo no odia a los hombres, ¿no? Esa es una falacia. Y esa es una falacia construida desde este tipo de argumentaciones. El feminismo quiere la igualdad entre todas las personas. Hombres, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, todas las personas. Lo que se le tiene que enseñar a los niños es que no importa la condición, la raza, el sexo, las preferencias, los gustos, las maneras, las formas de cómo se comportan las personas. El respeto simplemente es porque es un ser humano, porque tiene dignidad humana. En vez de definir la identidad de los niños, lo que se hace es redefinir la identidad natural que tienen los niños. Se les enseña otras opciones. Los 150 géneros que hay, como tenemos estos géneros de especie que hemos visto y que hay en la actualidad, personas que se creen perros, gatos. Entonces, realmente, da risa, pero en la actualidad es así. Es que en verdad yo no puedo creer. En la actualidad es así. Es que me parece ridículo, da risa. LGTBIJ. Y XXX infinito. Yo creo que hay un nivel de argumentos con el que yo puedo debatir y hay otro con el que no. O sea, que me digan que hay personas que se creen de gato. Es que no hay peor ciego que no quiera ver. Y que eso se está enseñando con la educación. No hay peor ciego que no quiera ver, definitivamente. Lo que está pasando en la actualidad a nivel mundial es... Yo te pido que me dejes terminar, de verdad. Es cuestión de educación. Como te decía, debatir con este tipo de argumentos para mí es penoso. Me parece un absurdo y además de una falacia completa y grosera, grosera por lo enorme. Porque lo que se ha buscado es quitarle toda representatividad, quitar toda autoridad de los padres de familia y que sean ahora los profesores, que sea ahora el Estado, que sea ahora los influencers, que sean ahora las organizaciones feministas que asuman ese rol. Entonces ahora, con este proyecto de ley 904, lo que se va a hacer es justamente empoderar. Nuevamente, darle lugar a los padres de familia, ese lugar que debería tener. Y lo que han hecho todas las organizaciones feministas y progresistas es alejar a los padres. Lo que nosotros queremos es que retornen los padres de familia a cumplir ese rol importante con sus hijos. Claramente tienes, Paola, una fijación con las organizaciones feministas, ¿no? Y progresistas. Y a ver si me dejas terminar, estás como muy alterada. ¡No! La verdad es que las organizaciones feministas, por lo menos a las que yo represento, y yo sé que muchas más, lo que hacemos es defender derechos, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo.